Ante la inminencia del paso de la tormenta tropical Isaac por la zona oriental, en el Consejo de Defensa Municipal se precisan las medidas para evitar la ocurrencia de lamentables accidentes. Se puntualizó en los 10 centros que tenemos para la recesión de los evacuados, que mi alumna tiene una capacidad de 4.756 evacuados en estos centros. Y se hizo la puntualización también en los 9 centros de elaboración de alimentos. Acá en el centro que estamos, en Salud Asciende, con las condiciones ya creadas, con una capacidad para recibir 2.000 evacuados y que también aquí funciona su centro de elaboración de alimentos. En el caso de una depresión tropical o tormenta tropical, que es el probable escenario, mi alumna tiene que evacuar 1.739 personas, que también ya se hizo la puntualización de cada uno de los centros de recesión de evacuados y las precisiones con cada uno de los consejos de defensa de zona a partir del puesto de dirección. Consideramos que desde el punto de vista organizativo ya están creadas las condiciones, porque los centros están todos con su agua, con la capacidad que tienen de agua potable, de calidad, las internas llenas. Se puntualizó la situación de los alimentos que tenemos, la situación que se tiene también en cuanto a la disponibilidad de carbón, de leña y el apoyo con grupos electrógenos. En este sentido, los 10 centros de evacuación ya están listos para comenzar a recibir las personas que residen en zonas bajas y de alto riesgo de inundación. Garantizado, agua potable, tenemos unas internas que le caben más de 30.000 litros, tenemos otro tanque arriba que tiene más de 10.000 litros, aquí las condiciones de alimentación, la higiene, todas las condiciones están creadas para evacuar 2.000 compañeros a nuestro centro. Se activó el consultorio de aquí en nuestro centro, donde se encuentra una enfermera y un médico que va a estar también garantizando la asistencia médica de todos los evacuados. La autoevacuación a casa de familiares y vecinos es otra alternativa que permitirá enfrentar adecuadamente al fenómeno a su paso por el territorio. Humberto Arzuaga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.